La fotosíntesis es un proceso metabólico en el cual se produce la síntesis de materia orgánica a partir de materia inorgánica utilizando como fuente de energía la energía lumínica. Tiene lugar en los cloroplastos de las células vegetales y la fórmula general de la fotosíntesis es esta. Más dióxido de carbono, más agua, más la energía lumínica y con ello se obtienen materia orgánica, por ejemplo glucosa, más oxígeno que es un producto de desecho, oxígeno molecular. Hay dos fases, la fase luminosa y la fase oscura o ciclo de Calvin. Bien, la fase oscura tiene lugar en el estroma del cloroplasto mientras que la fase luminosa tiene lugar en los tilacoides, fundamentalmente en la membrana de los tilacoides. Hay que recordar que el cloroplasto es un orgánulo con una doble membrana, esta es una interna y un estroma en el cual hay un sistema de membranas tilacoidales formando tilacoides de distintos tipos. Unos que son lo que se llaman lamelas tilacoides del estroma y otros que son como discoidales que se llaman tilacoides de los grana. En la fase luminosa de la fotosíntesis lo primero que ocurre es la captación de energía lumínica. Esto tiene lugar en lo que se llaman fotosistemas que están en la membrana de tilacoidal. ¿En qué consiste esta captación de energía lumínica? Pues los fotones de la luz, la radiación electromagnética de la luz, produce la fotoexcitación de electrones de los pigmentos fotosintéticos, tanto carotenos como santofilas y clorofila. Toda esta energía que se absorbe acaba llegando a un centro de reacción que es una molécula especial de clorofila, en la cual esta energía lumínica es suficiente para expulsar el electrón fuera de la molécula. Este electrón va a pasar a una cadena de transporte electrónico. Por tanto, todos los pigmentos del fotosistema captan energía lumínica y ésta al final sirve para lanzar fuera de la molécula de clorofila un electrón o una pareja de electrones. Por tanto, los distintos pigmentos que hay en la membrana de tilacoidal actúan como un embudo colector de energía lumínica que acaba yendo a la clorofila del centro de reacción. A partir de aquí, este electrón pasa por una cadena de transporte electrónico. Esta cadena de transporte electrónico lo va a llevar hasta el NADP que se va a reducir a NDPH. Bien, naturalmente estos electrones que pierde la clorofila los tiene que captar, los tiene que recuperar de algún sitio. Lo va a hacer a partir del agua. El agua va a sufrir lo que se denomina fotólisis y va a ceder los electrones a la clorofila y va a liberar protones y oxígeno molecular. Esta cadena de transporte electrónico pasa por una serie de transportadores que son proteínas que están en la membrana tilacoidal. Realmente la energía necesaria se capta en dos fotosistemas, uno que es el que lleva a cabo la fotólisis del agua y el segundo que es el que lleva a cabo la reducción del NADP a NDPH. En la fotólisis del agua se liberan los dos electrones que recuperan la clorofila y que con la energía lumínica pasa a través de la cadena de transporte electrónico. En tercer lugar, en la fase luminosa se produce la fotofosforilación. En esta fotofosforilación la energía desprendida en el proceso de transporte va a servir para la síntesis de moléculas de ATP en una ATP sintasa. La energía desprendida va a acumularse en forma de protones en el espacio intratrilacuidal y estos protones van a salir a través de la ATP sintasa permitiendo la síntesis de ATP a partir de ADP más fosfato. Aquí tenemos la cadena de transporte electrónico, hay un citocromo BF, una molécula integrada en esta membrana tiracuidal que acopla el paso de los electrones con el paso de protones al interior del espacio tiracuidal y estos protones van a salir por la ATP sintasa produciéndose la síntesis de ATP. Los electrones al final van a llegar al ADP que con hidrógeno va a dar lugar al ADPH que es una molécula de elevado poder reductor. Aquí vemos acoplado la fase lumínica con lo que vamos a ver ahora que es la fase oscura del ciclo de Calvin. En esta fase oscura del ciclo de Calvin que tiene lugar en el estroma no hace falta luz pero sí hace falta los productos de la fase luminosa, o sea ATP y ADPH. Y en el ciclo de Calvin lo que va a ocurrir es que el dióxido de carbono se va a fijar, se va a transformar en materia orgánica, va a dar lugar a glucosa. Y lo va a hacer gracias a una enzima que se llama enzima Rubisco, que es la ribulosa 1,5-bisfosfato-carbosilasa-oxigenasa. Esta enzima es el que capta el dióxido de carbono y lo une a moléculas orgánicas. Por tanto la fórmula general de la fotosíntesis es 6 moléculas de agua más 6 de dióxido de carbono dan una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno molecular. Esta fase oscura utiliza las moléculas resultantes de la fase luminosa, el ATP y el ADPH. Bien, la fotosíntesis se ve afectada por una serie de factores. A mayor intensidad luminosa mayor actividad fotosintética, a mayor concentración de CO2 también mayor actividad fotosintética. La concentración de oxígeno inhibe la fotosíntesis, por eso tiene que ser liberado de la hoja. La temperatura aumenta la fotosíntesis, pero hasta un determinado punto en el cual se produce la desnaturalización de proteínas y por tanto caída de la actividad. Y la escasez de agua que produce un efecto negativo sobre la fotosíntesis también. La fotosíntesis es muy importante a nivel del ecosistema porque la energía lumínica se transforma en energía química que es la que entra en los ecosistemas. Además produce el oxígeno y retira el dióxido de carbono con lo cual compensa la respiración de los animales. En la atmósfera este dióxido de carbono produce el efecto invernadero, por lo tanto su retirada baja el efecto invernadero. El oxígeno produce la renovación de la capa de ozono, por lo tanto aumenta la capa de ozono tan importante para la vida. Y además la fotosíntesis permite que los organismos que la realizan actúen como productores y transformen la materia inorgánica en materia orgánica que va a ser utilizada por los consumidores primarios, secundarios y por los descomponedores. Por tanto la fotosíntesis está en la base de cualquier cabena trófica. Gracias. Gracias.